Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. La priorización de los barrios 16 de marzo y 3 de octubre, donde se realizó la jornada de vacunación puerta a puerta por parte de la Secretaría Local de Salud, se dio tras verificar en la última Feria de la Salud realizada en 2018 que había un amplio número de niños y niñas con esquemas regulares, es decir, con atraso. Casa a casa, los pequeños de la Comuna 7 fueron buscados para ponerlos al día con el esquema de vacunación, en especial las niñas mayores de 9 años a quienes se les aplicó el biológico contra el BPH. La Autoridad de Salud en el municipio no descarta que esta iniciativa se lleve a cabo en otros barrios y comunas de la ciudad con el mismo objetivo. En el 2018, más de 54.000 personas fueron cubiertas por las jornadas de vacunación realizadas en Barranca Bermeja. Para su ejecución, el municipio invirtió 465 millones de pesos que contribuyeron al fortalecimiento del sistema inmunitorio de la comunidad, así como a la prevención de enfermedades graves y potencialmente mortales.